Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal, feliz lunes En el vídeo de hoy voy a haceros la primera review de prácticas de este semestre porque ya tengo las 5 primeras prácticas entregadas de hecho ya estoy trabajando en la segunda tanda porque empiezan entregas este viernes pero bueno, ya sabéis como son estos vídeos que básicamente os enseño un poco que he tenido que hacer en cada práctica, os he explicado si me ha gustado, si me ha motivado que tal, que no se que, y de hecho tengo nota de todas menos de la de comunicación porque sale mañana, pero bueno, recemos para que vaya bien esa práctica ya os diré a ver que tal antes de comenzar a comentaros todas las prácticas y demás me gustaría deciros que esto que os enseño es básicamente para que tengáis una orientación estoy compartiendo mi trabajo con toda la buena fe del mundo entonces espero obviamente que a nadie se le ocurra copiar porque básicamente es una estupidez porque vas a perder el tiempo no vas a estar aprendiendo nada y luego que es en la web que te pillan copiando es una falta muy grave entonces por respeto, tanto a mí como a mi trabajo pues espero que a nadie se le ocurra copiar así que nada, bueno, dicho esto un poco incómodo vamos a empezar con el vídeo vamos a empezar hablando de proyecto proyecto 3 es la asignatura en la cual trabajo la señalística y bueno, básicamente en esta primera práctica hemos tenido este primer contacto os acordaréis porque os lo he explicado en varios estudios blogs que para esta práctica tuve que conocer, descubrir un espacio en el que yo no hubiera estado y analizar cómo yo descubría ese espacio qué utilizaba para orientarme, qué señales veía cómo el espacio me guiaba a través de las diferentes partes entonces bueno, básicamente ha sido un trabajo bueno, bastante teórico, no he tenido que diseñar nada sino que ha sido como un primer encontronazo con todo este tema y un análisis porque tengo que deciros que gracias a esta práctica estoy empezando a desarrollar un interés bastante heavy en este tema porque es que, o sea, sí que yo era consciente de todo el tema de esto de la señalística la señalística son todo el conjunto de carteles, tipografías, todo lo que te indican en un espacio por ejemplo cuando vas a un aeropuerto donde están todas las puertas las flechas que te van guiando hacia donde tienes que ir todo esto es todo el sistema de información que te ayuda a ubicarte en un espacio entonces yo escogí trabajar sobre una biblioteca que tengo aquí cerca de casa la que no había ido nunca, que es una biblioteca bastante grande entonces bueno, en la primera fase de la práctica tuve que esto, pues ir al espacio y analizar y ir tomando notas de cómo yo me desenvolvía en ese espacio cómo yo encontraba las señales, cómo yo me ubicaba y tal y no fue una experiencia agradable básicamente porque el sistema de señalización de la biblioteca estaba súper hiper mega desfasado y era bastante confuso, faltaba información, ¿vale? entonces en un buen sistema de señalización tienes que ir acompañando al usuario o sea, nunca dejarlo en plan que se pierda el pobre o sea, hay que encontrar el equilibrio entre mucha información y poca información y en este caso era poca porque yo cuando entré, miré un poco así, vista general y tal encontré un súper cartel donde me decía que había en cada planta y yo quería buscar la zona de estudio pues ya que iba a la biblioteca, pues me iba a quedar a hacer la práctica allí y no estaba puesta a ningún lado entonces, bueno, pues nada vi que había una de estos que se llamaba área general arriba pues subí para arriba no encontraba la zona de estudio tuve que apesearme un poco y al final, ¡pum! me la encontré esta sería la primera fase, ¿no? el hecho de descubrir el espacio y analizar cómo yo lo descubría que de hecho, os voy a enseñar este es el powerpoint que preparé de hecho, ves, pues tengo aquí la presa pues conocer el espacio entonces aquí este sería el primer cartel que me encontré al entrar comento aquí un poco cómo lo encontré, etc bueno, es esto que la zona de estudio no estaba indicada luego hice este pequeño mapa del recorrido que hice hasta llegar a la zona de estudio conocer más el espacio en plan, dificultades que encontré la sensación general que, pues esto que no era buena, ¿no? entonces, vale, la segunda fase fue analizar el espacio en la segunda parte de esta práctica lo que tuvo que hacer ya fue como analizar más el espacio conocer cuál es la personalidad del espacio cómo está construido ese espacio materiales, qué sensación te da pues era un espacio súper hiper mega abierto con mucho cristal, metal, madera entonces, bueno, esto, analizar el espacio, ¿no? y analizar las señales y carteles que había o sea, cuál era el sistema de señalización entre los señales de los géneros de libros todo lo que sería señales de emergencia el ascensor, el extintor señales de, en plan, dónde está cada libro de las estanterías bueno, todas estas cositas, ¿no? pues hice un súper análisis de todo esto luego también teníamos que analizar cómo los usuarios se relacionaban en el espacio en plan, primero decir qué tipo de usuarios había como una biblioteca, pues hay de todo absolutamente de todo en plan, desde gente mayor a críos porque obviamente, pues, la biblioteca tenía una sección solo infantil y tal bueno, pues todo esto, ¿no? en plan, pues hay toda esta gente ¿qué hacen? pues hay gente que va a leer gente que va a trabajar gente que viene a consultar libros gente que está, pues, acudiendo a una charla etcétera, ¿no? pues todo esto, todo esto, todo esto explicarlo luego nos hicieron hacer un mood board que yo hice esto mis fotos son una caca porque estar ahí en un espacio nuevo y tal haciendo fotos era como muy del palo aunque pedí permiso al staff de la biblioteca pero era súper en plan la gente me miró en plan ¿qué está haciendo? está haciendo fotos en la biblia pero bueno por suerte uno de los días que estuve haciendo fotos Berta me acompañó y era como un poco más así más de relax pero bueno la fase 4 tuve que hacer la descripción del sistema de señalización ya en plan súper hiper mega a fondo qué tipos de señal había etcétera, etcétera luego también incluí posibles mejoras y luego ya la quinta fase era una reflexión sobre mi experiencia y sobre cómo esto pues como me había hecho reflexionar sobre el tema de cómo afectan los sistemas de señalización pues a cómo interactúas tú con un espacio que es nuevo, ¿no? que ya os digo al ser mi experiencia tan así negativa porque es que me llegué a sentir incómoda en plan jolín, ¿dónde voy? ¿qué es esto? no sé dónde estoy no encuentro nada ¿sabes? en plan no fue una experiencia positiva entonces obviamente al ser tan tan negativa me hizo valorar realmente la función del sistema de señalización es lo que os digo que me está llamando bastante la atención este tema y nada, ya está o sea, aparte de todo esto pues una pequeña conclusión las aportaciones que había hecho en el debate y tal fue una aportación que no creo que sea complicada pero sí que tenía bastante de trabajillo y yo bueno como siempre pues ahí en plan me la curré y tengo una saqué un 10 o sea que bueno, vamos a hablar ahora de una asignatura que sí que he tenido que diseñar que creo que os expliqué en algún estudio ya es que ya tengo una confusión extrema entre vlogs y estudio y vlogs que ya no sé qué os cuento y qué no entonces en esta práctica en la primera práctica de producción lo que tuvimos que hacer fue diseñar una carta para un restaurante en formato en plan para web que se puede haber en dispositivos en plan tabletas y tal y en PC o sea en escritorio y luego también una en formato móvil entonces voy a enseñaros primero el powerpoint que preparé en plan el informe de la práctica porque aquí teníamos que entregar el archivo para móviles el archivo para tabletas y escritorio y luego un informe en plan explicando el proceso de trabajo tu inspiración cómo lo habías trabajado en tal voy a explicaros primero eso y ahora os enseño las cartas primera parte ¿no? el proceso de trabajo explicar un poco cómo hice la planificación aquí hay una captura de digamos los esbozos y las ideas en plan lo primero que hice fue escoger el nombre del restaurante porque me inventé el restaurante luego busqué los materiales las imágenes cómo iba a organizar digamos todos los elementos de la carta luego la preparación de los materiales que todo lo pasé por photoshop para poderlo exportar y que las imágenes y todo pues fuera en plan pesara lo menos posible porque este era uno de los objetivos de la práctica entonces bueno hice la paleta cromática diseñé el logo y escogí las tipografías lo siguiente fue que por ejemplo pues las imágenes lo que hice para que todas fueran más o menos de la misma estética fue por recortarlas del fondo en plan súper fácil y exportarlas como png y bueno aquí expliqué un poco mi selección de las retículas y aquí tenemos el primer ejemplo de los dos diseños como podéis ver los tamaños pues obviamente son diferentes porque son para diferentes soportes luego aquí explicaba que hacía pues diferentes exports y diferentes pruebas y los formatos de exportación y ya está la bibliografía y esto es el logo entonces voy a enseñaros ahora las cartas vamos a empezar con la carta para móviles que es esta de aquí voy a hacer un poco el tamañito para que la veáis bien entonces esta sería la primera de esto o sea la portada de la carta con las redes sociales el nombre etcétera veréis que todas las páginas tienen el mismo estilo y bueno pues esto sería en plan una opción de menú entrantes todo esto me lo inventé en plan me fui poniendo en tal y obviamente hice sushi porque últimamente estoy obsesionada con el sushi en plan estos son bandejas udon bueno básicamente el contenido es patillada mía postres bebidas y ya está o sea como podéis ver la carta en sí no tiene nada de complicado es simplemente exponer el contenido pues siguiendo el diseño en plan darle una personalidad ¿no? digamos del sitio o sea me inventé el sakura sushi que es el restaurante este ¿no? y esto es exactamente lo mismo pero adaptando la composición a una retícula de tres columnas y bueno pues o sea organizando un poco mejor digamos todos los elementos con el espacio que teníamos en plan el espacio en blanco nada o sea son exactamente iguales lo único que eso que adaptadas o sea en plan una es más ancha la otra no tanto y ya está este sería el diseño que hice para esta práctica en esta práctica tuve bastante más trabajo básicamente porque cuando yo tengo prácticas estas de diseñar lo sabéis soy muy tiquismiquis y si no me convence una idea pues vuelvo en plan borrón y cuenta nueva y hasta que no estoy satisfecha en plan reviso 30.000 detalles todo en plan la tipografía los espacios todo soy muy tiquismiquis con estas cosas entonces yo tardo mucho en hacer diseños pero porque me gusta tomarme mi tiempo para hacer las cosas bien entonces en esta estuve trabajando bastantes días y luego bueno pues hice todo lo que sería el informe y tal y en esta también he sacado una A también he sacado un excelente o sea que bueno pasemos ahora a hablar de la asignatura de infografía y visualización esta era una de las asignaturas que más ganas tenía que hacer básicamente porque en multimedia no me acuerdo en qué asignatura tuve que hacer una infografía y me costó a horrores o sea es un mundo es una técnica que me parece muy muy útil en serio y me encantaría aprender y hacerlas bien entonces es como que esta asignatura me llamaba mucho entonces me encontré con esta primera práctica que no teníamos que diseñar nada en la segunda tampoco tenemos que diseñar nada es como what pero bueno tampoco o sea me parece bien porque es en plan primero analicemos antes de ponernos a trabajar vale en esta primera práctica que madre mía que drama tuve con esta primera práctica porque yo no sé por qué pensé que tenía que analizar una infografía vale y resultó que no tenía que analizar un sistema de visualización de datos en plan una aplicación interactiva que te ayuda en plan transforma un montón de información numérica en rollo pues con gráficos o información más visual no perdón si me explico muy mal pero bueno total que el último día que tenía para entregar la práctica que yo estaba en plan bueno hoy la repaso y ya está la entrego porque ya la tenía toda hecha me doy cuenta de mi error me y me dio un saponcio porque dije seré idiota estuve obviamente todo el día trabajando en esa práctica en plan tuc 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 obviamente todo lo que había hecho no me servía de nada entonces volví a empezar desde cero y me puse me pasé todo el día por suerte era domingo y pude encerrarme en plan la entregué a las once y media de la noche o sea solo con media hora de margen y fue como ¿por qué me pasan estas cosas a mí? una práctica que llevaba bien de tiempo que ya la tenía hecha fue como pero bueno Escogí analizar el Analytics de YouTube porque es Digamos que el único sistema de visualización De datos con el cual estoy realmente Familiarizada porque es algo que utilizo casi a diario Por el canal, entonces La parte de Analytics es para la gente Para los creadores, o sea los que tenemos canal Y básicamente es donde puedes ver Todos los datos, en plan, que tal está Yendo tu canal, las visualizaciones Suscriptores, los ingresos Absolutamente todo, tienes un montón de gráficos Un montón de cosas según los vídeos, etc Así que escogí eso para analizar En la práctica Y bueno, ahora os voy a enseñar el PDF porque básicamente Esta era teórica, no había que hacer No había que diseñar ni nada, simplemente había que Currarse el análisis e incluir Todo lo que te pedía. Tenemos aquí lo que sería Pues el índice, como podéis ver tiene Cuatro partes diferentes, que sería la presentación De la visualización, los datos De la visualización, la justificación De por qué escogí este sistema de visualización Y luego los elementos A destacar, en plan Esto es básicamente la argumentación teórica Que había que hacer. Vale, la primera parte Pues tengo la presentación, es el Analytics de YouTube Pongo una captura de pantalla, bien hermosa De mi pantalla de Analytics Entonces, datos de visualización En plan, teníamos que especificar el título El medio de aparición, pues Obviamente es digital, porque es una herramienta interactiva ¿Qué representa? Vale, pues Los diferentes tipos de datos que Puedes encontrar en esta herramienta, pues por ejemplo Pues tenemos aquí Datos cuantitativos, pues Datos numéricos de todo el número de visualizaciones Minutos de visualizaciones Datos geográficos De la localización De donde vienen tus visualizaciones Cualitativas, pues likes, dislikes Comentar un poco las diferentes categorías Esto de aquí es una captura Del menú de Analytics Y bueno, cómo representan los datos Tipos de gráficos disponibles Las tablas de información Pues era esto, ¿vale? A explicar qué es el YouTube Analytics Aquí mi justificación De que, pues eso Que básicamente es la herramienta que más utilizo Que más conozco Y que me ayuda a comprender más Pues el rendimiento de mi canal, etc Y aquí tengo los elementos a destacar Por ejemplo, pues Aquí voy explicando los diferentes Las diferentes categorías Diferentes ejemplos Cómo se compone la página principal Y luego teníamos que compararlo Con otros sistemas de visualización Y lo que escogí fue hacer, pues AdSense y Google Analytics Que son las otras dos así Pues que son súper parecidas en diseño Y en plan comenté Esta la saqué de internet Porque yo no tengo Analytics Y esto es un AdSense también En plan de ejemplo Y tal, ¿vale? Y ya está O sea, esta fue la práctica La verdad es que creo que es la primera vez Que hago una práctica En plan en 6, 7, 8 horas Y fue en plan Por suerte esta Era realmente sencilla O sea, tenías trabajo en plan de analizar Venga, pon la captura Explica el por qué Y tal Pero realmente no era complicado Entonces Menos mal Que no fue la de la carta La que la pifié Porque madre mía Me da un subencio de verdad Así que nada En esta práctica También he sacado una A Que es lo que me alucina Que fue como Madre mía, querido O sea, estás aquí en plan Viviendo al límite Y encima sacas una A O sea, es que Lo que me pasa a veces Es que tengo la sensación De que no me la escurro lo suficiente Y siempre voy como muy justa de tiempo Pero el otro día hablando con mi madre Me dijo Es que oye, está lo mejor Tú te piensas que lo que estás haciendo Es un churro Pero vas tan mal de tiempo Porque te las estás trabajando mucho O sea, te las estás currando Y entonces me puse a pensar Y dije Oye, pues a lo mejor es verdad Porque luego toma A ¿Sabes? En plan O sea, que muchas veces Me estreso Y me autoexijo un montón Y creo que es por eso Básicamente porque luego siempre Voy en plan mal de tiempo En estas cosas Vamos a hablar ahora De la asignatura De diseño de interacción Asignatura Que yo ya venía Advertida De que iba a ser Un hueso Que las entregas Tenían que ser Súper hiper mega curradas Que la profesora Era bastante hueso En esta práctica He sacado una B Creo que era Un ocho y medio Lo que he sacado Así que bueno O sea, estoy contenta Pero Pero bueno De cara a la siguiente Voy a intentar mejorar Intentar sacarlo Por mi orgullo Pues en esta práctica Teníamos que realizar Una investigación Plantear una estrategia En plan Para diseñar La aplicación De un festival De diseño Vale Entonces teníamos que hacer Tu plan Como ibas a plantear O sea, es completamente teórica Esta también Teníamos que plantear En plan, vale Como vas a hacer Como vas a plantear Toda la investigación Ahora os enseñaré El documento básicamente Es un pdf En plan Texto, texto, texto Vale O sea, os lo voy a explicar Porque es que Para qué os lo voy a enseñar Así que, nada La primera fase de la práctica Fue la planificación De la investigación Qué muestra iba a analizar O sea, qué tipo de usuarios Iba a analizar Y luego pues Tenía que hacer un benchmarking Que es un estudio Análisis de la competencia O sea, coger Cuatro o cinco aplicaciones Que ya existan De un festival de diseño Analizar qué tienen Pros y contras Qué puedes aportar tú Qué puedes hacer mejor Todo esto En la siguiente fase Que era la realización De la investigación Teníamos que escoger Un método Para realizar la investigación Pues o entrevistas Encuestas Observación contextual Yo hice encuestas Porque primero Yo observación contextual O sea, ir a un festival de diseño Yo no tengo vida para eso Entonces tampoco sabía Si había un festival de diseño O sea que lo descarté Y las entrevistas No las hice básicamente Porque eso Porque requerían mucho tiempo Y es una de las cosas Que la profe me ha dicho Que debería haber hecho Y es como Vale Pero bueno Hice encuestas Hice el benchmarking Hice también Fortalezas y debilidades De las aplicaciones En plan pros y contras Lo que os digo O sea, analizar Ver dónde podía haber Un agujerito Para yo sacar algo Innovador y nuevo Para mi diseño En plan para mi propuesta De aplicación Etcétera El benchmarking Y luego ya la tercera fase Era el análisis Y la sintetización De toda la información Que habíamos sacado De la investigación Aquí tuvimos que hacer Mapas de afinidad Y mapas conceptuales Que básicamente es Hacer un mapita De estos Ahora os lo enseñaré Porque esto sí que lo tengo Aquí puesto Entonces mira Esto es el mapa de afinidades De los usuarios Y este es el mapa de afinidades Del benchmarking Esto es el mapa conceptual De todo junto Otra de las cosas Que la profe me ha puesto En la corrección Es que debería haber hecho Una argumentación O justificación De cómo he llegado a esto Y yo, vale Pues ponlo en el uncio Pero bueno, da igual Estos son los gráficos De las encuestas Que hice Y entonces en la última parte Pues teníamos que hacer Una reflexión Sobre si es mejor Diseñar una app O una web En plan No para este proyecto En concreto Sino en nuestra Opinión personal Digamos Y nada Aquí tenemos la bibliografía Que ya os haré un vídeo De la citación Don't worry Ya os enseñaré Cómo se hace Y nada Parece que no Pero con esta práctica Estuve mucho rato En plan Trabajando las encuestas Todos los de esto Sacando la información Analizando O sea Esta Con esta estuve ratillo La verdad Entonces porque Aparte Para esta entrega Teníamos que hacer esto Pues el documento este teórico El informe de la práctica Teníamos que enseñar Otro documento Que yo hice en plan PowerPoint Que os voy a enseñar ahora Bueno pues este de aquí Es el PowerPoint que hice Que es básicamente Un resumen De las cosas más importantes De la práctica Y esto Se supone Que es El documento De apoyo para el vídeo Si señoras y señores Hay algunas asignaturas Que te piden Que hagas una pequeña presentación En vídeo Exponiendo pues Defendiendo tu idea Tu práctica Explicándola Y tal Y es De hecho esto Si que os lo expliqué Y bueno Solamente hice el vídeo Que dura dos minutos Presentando mis ideas No se que No se cuantos Y ya está De la parte del vídeo Si que tengo un 10 O sea Vale guay Me faltaban esas cositas De contenido Para complementar Pero bueno Ya sabía yo Que esta asignatura Iba a ser difícil Sacar una Así en plan Desde cero Pero bueno Ya estoy viendo Como corrige Como plantea las prácticas Entonces Es lo que os digo Siempre las primeras entregas Siempre son en plan Una incógnita total Porque no conoces al profesor No sabes exactamente Que te van a pedir en las prácticas Como van a ser las correcciones Entonces la primera práctica Es un poco en plan Siempre en plan De tanteo Y a partir de ahí Pues ya sabes lo que Más o menos busca el profesor Ya sabes como sacar mejor nota Entonces Allá vamos Vamos a hablar ahora ya De la última práctica De la asignatura De comunicación teorías y técnicas Asignatura completamente teórica Y menudo hueso Porque las lecturas Son la cosa más densa Que me he encontrado nunca Pero bueno Para esta práctica Teníamos que Analizar Analizar Justificar Justificar Y bueno Tuvimos que hacer una propuesta De diseño Cosa que está bien Entre tanta teoría Pero bueno Os explico Para esta práctica Teníamos que O sea Teníamos que trabajar Unos materiales Sobre los paradigmas comunicativos La evolución de las teorías De la comunicación Etcétera Entonces Nos propusieron Analizar Tres diarios Que eran El ABC El diario Punto es Y el país Teníamos que analizar Los logotipos Y como pues Estos logotipos O sea Su diseño Se había ido Modernizando O evolucionando A lo largo del tiempo Según los diferentes paradigmas Bueno Lo primero que teníamos que hacer En plan Wikipedia Google Por favor Encontrar un poco De contexto histórico Del diario Cuando fue su fecha de fundación Ver que movimiento Bueno Que paradigma de la comunicación Había entonces Que no veas que drama Esto O sea Yo me acuerdo que El Whatsapp De la asignatura De comunicación Sacaba humo Por cierto Inciso Para todos los que me vais a preguntar Que como encontráis Los Whatsapps De las clases Y tal En mi caso En mi carrera en concreto Que es diseño Tenemos un grupo de Facebook Que es Alumnos De diseño Y creaciones digitales Y allí están todos Los links En plan El de la cafetería Y tal Otro inciso Que muchos me preguntáis ¿Qué es esto de la cafetería Cris? Vale Como nosotros no tenemos bar O sea No tenemos un lugar físico En el que reunirnos Y tal Hay un grupo de Whatsapp En plan La cafetería de diseño En plan De todos los alumnos Que estamos haciendo diseño Y ahí se habla De cualquier chorrada Compartimos GIFs Fotos de los perros Un montón de chorradas De estas Y el link para ese Whatsapp También está en el Facebook Así que Vale Dicho esto Seguimos con la práctica Tenemos que hacer esto Un análisis del contexto Histórico Un poco en plan Como surgió el diario En qué momento En qué paradigma De la comunicación Salió Relacionarlo Y justificar El por qué creemos esto O sea Qué características De ese paradigma Veíamos reflejadas En el diario Entonces luego Pues hacer un poco De análisis De la evolución Del logotipo Esto con los tres diarios ¿Vale? Entonces esto era En plan Pues la parte En plan Tocha La parte así Teórica Y luego La segunda parte Del reto Era que teníamos Que hacer un rediseño O sea Inventarnos un nuevo Medio digital Un nuevo medio De comunicación digital Que estuviera basado En las redes sociales Y entonces Pues diseñar Un logotipo Bueno voy a enseñaros El pdf Bueno pero mira Qué estupendo Toma texto Toma texto 2 Toma texto 3 Ya está ¿Vale? Esto sería El análisis De cada diario ¿Ves lo que veis? Pues el logotipo La justificación Etcétera Entonces llegamos aquí Que es la segunda parte Del reto Este es el logo Que me patillé Aunque teníamos Que entregar un esbozo Lo hice así Bastante rapidillo Con InDesign Básicamente pues Escogí una tipografía Una composición Y justifiqué El por qué había escogido Ese nombre El eslogan Y por qué Bueno un poco el diseño En plan la tipografía La composición Etcétera Y chimpum Se acabó Y esto es La citación Los recursos Las fotos Y ya está Bueno pues esa sería La última práctica Que he entregado En esta primera tanda Ahora ya os digo Estoy trabajando en la segunda Y ya haremos otro vídeo De review de prácticas Cuando las haya entregado Que será seguramente A finales de noviembre Porque ya las habré Entregado todas Y luego en medio Del Christmas hack Haré la review De las prácticas Tres Porque ya habré entregado Las tres prácticas Ay Dios Nada Está siendo un semestre Bastante durillo Random Porque algunas de las asignaturas Que más ilusión me hacían Por ejemplo infografía De momento no me están dando Lo que yo esperaba Pero bueno Ahí vamos De esta práctica De la última práctica Que os he comentado De comunicación Aún no tengo notas Sale mañana Así que ya os diré A ver qué tal me ha ido Espero que bien Porque os juro Que estamos todos en plan ¿Qué es esto? ¿Qué caja de aquí? Demasiado denso todo Pero bueno Nada Que espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Como siempre Me podéis dejar abajo En comentarios Cualquier sugerencia Para nuevos vídeos Y nada Que nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete!